Hola amigos, amigas, este es un nuevo episodio de Cultura Biker. En esta ocasión tenemos como invitados al MC Exiliados. Amigos, muchas gracias por aceptarle esta invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Miren, están con nosotros Víctor Cova de Exiliados Puebla. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Está Trinidad Sánchez de Exiliados Amozoc. Nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y está Admin Cornejo de Ciudad de México, presidente y conocedor. Se le conoce también como Nene, ¿no? En el mundo bike, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Cocodrilo, ¿verdad? Y Cova, ¿no? Cova, a la orden. Pues nuevamente les agradezco que estén aquí con nosotros en este episodio de Cultura Bike. Miren, siempre nos interesa mucho la historia personal, la biografía de nuestros invitados, de cómo se interesaron por la motocicleta. Vamos a empezar contigo, Cova. Víctor, ¿no? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor. Yo inicié cuando tenía 17 años, pero inicié con motos prestadas. No era mía. En ese tiempo yo no tenía moto, yo estaba estudiando. Y un día mi mamá se dio cuenta que andaba yo en moto y me dijo, ¿sabes qué? Pues dejas la moto, ¿no? Porque es peligrosa y todo esto. Entonces, pues en ese momento yo estaba estudiando y pues me dediqué al estudio y dejé la moto. Y hasta hace tiempo, que tendrá como 15 años, 14 años, volví a retomar el tema de las motos. Entonces, en este tiempo ya pude adquirir una moto de mi gusto y empecé a comprar motos. Empecé con una Yamaha FZ 150 para volver a agarrar el ritmo. Y después de esto, pues obviamente ya la emoción de salir a carretera, pues pedía un motor más grande. Afortunadamente, hemos tenido posibilidades de adquirir otros tipos de motos. Y ahí empezamos a hacer cambios de motos. Y ahorita pues tenemos motos ya de cilindradas, 1,600, 1,200. Y con esas andamos recorriendo el país, que es uno de los objetivos. ¿Qué es lo que te atrajo de la motocicleta, de la máquina? Realmente, realmente a mí lo que me atrae es que nos da libertad, esa sensación de libertad. De ser uno mismo, de ser auténtico, de que el alma pueda viajar libre. Entonces, nos desprendemos de ciertos tabús, de ciertas reglas y nos sentimos libres. Eso es lo que me atrae a mí de las motocicletas. La máquina permite eso, ¿verdad? Claro que sí. Ayuda, ¿verdad? Da eso y muchas más, mucho más. Admin, ¿cuál es tu historia, tu biografía junto con la motocicleta? Mira, yo empecé con la del cartero. Yo veía el cartero a mis 14 años y veía cómo le movía la palanca y le hacía. Pues me hice amigo del cartero. Y después un día me animé y le dije, préstame tu moto, ¿no? Y si sabes, le digo, no. Pero ya te he visto cómo le haces. Bueno, me la prestó. Entonces, ahí pasaba, dejar la correspondencia. Me gustó. Cuando cumplí 17 años, tuve la posibilidad de comprar mi primer moto. En ese entonces, pues uno de chavo quiere sentir el poder, la adrenalina y pues la famosa pistera, ¿verdad? Ahí empecé con una Suzuki, si no mal recuerdo, 750, modelo 80 y tantos. Pesaba, yo no la alcanzaba, siempre he sido chaparrito. Llegaba a los semáforos o a las banquetas y pues ahí me recargaba. Y pues ya le daba otra vez. De ahí, pues fui trabajando, vendí esa, compré motonetas. Y pues ahí empecé, empecé hasta que volví a adquirir una Vistar 650 nuevamente. Y de ahí, pues empecé otra vez. Pues ahora sí que a salir, pues con las motonetas no se podía. Muchos años fui independiente, demasiados. No me había encontrado un grupo, una familia, un círculo social que me llenara en ese sentido, ¿no? Siempre escuchamos y vemos y dicen, pertenecer a un MSN no es bonito, son problemas. Y no es así, la verdad. Hay altas y bajas como en todos lados. Todos creo que tenemos eso. Y de ahí, pues, lo hice un estilo de vida hoy en día. No nada más es una pasión o un gusto. Para mí en lo personal ya es un estilo de vida. Como lo menciona Cova, pues hoy en día el creador me ha dado las posibilidades de ir subiendo de año, de cilindrada. Y pues de ir recorriendo todo nuestro México bonito, ¿no? Claro. Y vamos para abajo, vamos para arriba. Y pues siempre que nos lo permite el de arriba y el bolsillo, pues ya le damos. Más adelante vamos a platicar de la rodada, ¿no? Trinidad, tú, ¿cuál es tu historia? Pues mi historia, yo también tiene cinco años que empecé. Antes me daban miedo las motos y pues fui yo y pues dije, no, pues algún día tendré, no. Pero como vi varios vecinos que se accidentaban, pues me daba mucho miedo la moto. Pero una vez salí a carretera y vi un, no sé, vi varios, puede ser MC o ahí, pues eso me entusiasmó a, pues a hacer, a comprarme mi moto. También yo empecé con una moto, una 150 y pues me gustaba salir y me junté con un MC, pues de cilindrada chica, pero pues más salíamos en corto y pues me fue gustando más el aire, digamos, los paisajes y todo eso. Y pues entonces ya también dije, no, pues esta moto no me sirve, vamos a buscar la manera de cambiar otra para pues esta. Y ya de ahí pues sí hubo para comprar otra y pues ya me dediqué a, me, fueron cuatro, cuatro años que me salí a rodar en varias partes del país, yo solo con mi moto. A disfrutar sin, digamos, sin MC con el que empecé y pues para allá y para acá, pues y conociendo amigos de una parte, de Veracruz, de Oaxaca, de 500 partes, México, Tocupa. Y me gustaba salir, entonces eso me llegó a, a meterme más de lleno al mundo biker. De, al principio yo también vía yo pues los biker y, digamos, los más grandes, los de los grupos grandes, los vía, ya vio tatuados, me daban miedo, o sea, sentía yo algo como de temor hacia ellos. Pero afortunadamente ahora que ya los conozco, ya somos de la hermandad, somos biker, digamos, puedes decir, internacionales o nacionales, como puede ser, pues ya es muy distinto. Ya me gustó más, entonces ya hubo la posibilidad, este, de que me encontré aquí los hermanitos de exiliados, los encontré en Mazunte, Oaxaca. Y pues ahí empecé a rodar con ellos y nos fuimos para acá, nos fuimos para allá y, pues hasta que me dieron el honor de decirme, oye, ¿no te gustaría ser parte de MC? Y pues como acaba de decir, nene, pues en un MC yo sé que hay reglas, hay promisiones, hay tantas. Y pues ya me acostumbré cuatro años a rodar solo, como la pluma, el viento, va para allá y va para acá. O sea, me sentía yo pluma porque iba yo por donde me llevaba el viento. Hubo mi primera experiencia, el biker fue de 21 días, que recorrí parte de, la mayor parte casi del Pacífico. Y ahí fue donde más me llenó este, me gustó y, mira, ahorita vine a parar con, pues, un MC de prestigios y por los hermanitos, pues al menos he visto otros MC que sí hay reglas y aquí con ellos, pues, hay libertad, tenemos, somos libres de rodar a donde quiéramos sin estar presionados, oye, pues, vamos a ir por allí, vamos a ir por allá. Aquí lo interesante es rodar. Vamos a hablar del MC, ¿les parece? Ya que introdujiste precisamente el tema. ¿Cómo se forma Exiliados Admin? Mira, empezó la segunda semana de marzo, pues ya son 11 años, lo empieza nuestro fundador Rodolfo, alias Chino, por allá venía o por allá anda porque creo que ahí estaba, lo forma con un grupo de amigos él, empiezan a crecer tanto que en su apogeo llegan a ser 38 miembros, incluyendo damas, pilotos. ¿Se funda en México, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, ajá, en la Ciudad de México se funda, lo funda él y se empieza a expandir. Llegó a ver capítulo en Salamanca, en Celaya, en Ocotlán, si no me recuerdo también para acá abajo en Puebla, Estado de México y siempre fue como lo menciona Cocodrilo, siempre fue libertad, desde el inicio ellos quisieron libertad y eso era su pasatiempo, su estilo de vida y siempre fue la carretera. No fueron de un evento local, no tanto, sino foráneo, siempre buscaban lo foráneo, la carretera, los paisajes. Desde inicio ellos fundaron y seguimos todavía en pie con lo mismo, cada aniversario lo celebramos en una rodada interna, se invita a quien puede asistir, por lo regular siempre son 10 días, 12 días y en vez de dar una fiesta, mejor nos festejamos nosotros mismos y a lo mejor se pone un destino, digamos, como lo menciona Coco Mazunte, o Roca Partida o vamos a Guanajuato y así ponemos un destino y siempre se celebra cada año de seguir en pie, así en carretera y ya se hace la invitación, pues a quien pueda, luego pues es limitado por los días que nos llevamos en esa festejación y tal cual como una fiesta no lo ha habido, siempre ha sido al rin doblado, si no mal recuerdo fue el primer año donde se hizo el primer aniversario, al rin doblado, yo creo que lo has de haber escuchado, conocerlo, está para allá arriba, para ese lado, el rin doblado famoso y así siempre ha sido y los orígenes nos marcaron y pues hoy en día lo seguimos haciendo, la tradición también siempre ha sido entregar un chaleco en carretera, siempre y pues aprovechamos el aniversario y pues ya le tocó a ellos dos unirse así, a mí me tocó en unas cascadas, famosas cascadas acoiris, pues así cada uno. Sigue en esa tradición. Sigue. Entonces, ¿cómo es la inclusión de nuevos elementos, del prospecto? ¿Tienen la noción ustedes la figura del prospecto o no? No, fíjate que no, no somos de poner el prospecto o no, le damos una playera de invitado, dice forever, que es lo último que hemos estado haciendo, el chiste es que nos conozcas, te conozcamos, siempre es un miembro, ah, como esa, siempre es un familiar, todo esto es familiar, nadie lucra, nadie anda por el camino malo, todo es familiar y por lo mismo de que es familiar, pues tratamos de conocerte y que nos conozcas, si te gusta, si nos gusta, si te parece, si nos parece. Es como un periodo de prueba, de observación, ¿no? De conocernos, de conocernos, si te gusta, pues bienvenido y no tenemos así que un tiempo de, ay, tienes que rodar seis años, seis meses, ¿no? Muy flexible, ¿verdad? Ajá, como algunos compañeros de MSI que dicen, pues me tienes que sumar cinco mil kilómetros y nada más te cuento la subida y no te cuento la bajada, pues cada quien lo maneja independiente a su gusto, nosotros, ¿no? Y siempre te digo, siempre es en aniversario. Tenemos, si se dan cuenta, cada uno trae un distintivo, acuerdo a lo que a ti te gusta, en el caso de Koba, traes un, recuérdame. Sí, este, traigo yo a, lo voy a tomar tantito, porque vale la pena que se vea también, el dios del inframundo. Ah. Entonces, este yo lo pedí. Ajá. Sí. Cocodrilo, pues como lo dice su, su, su mismo apodo, trae un cocodrilo, yo traigo una amapola. Ajá. Eh, los demás miembros siguen trayendo un distintivo que te sea único. Ajá. Y, y que te sientas tú a gusto, ¿no? Nosotros te decimos, ¿sabes qué, mira, con qué te sientes a gusto, tu apodo, tu dinos y todo. Ahora, eh, nuestro chaleco, como lo, como lo pueden ver, es, este, 100% mexicano. Lo hace un artesano que tenemos en León, todo es cincelado, es baqueta, todo es a mano. Todo el trabajo que ven, tanto delantero como, como trasero, todo es cincelado a mano. Nada es, este, bordado o algo. También, como pueden ver, son chalecos limpios. Nosotros no traemos la ideología de, de portar, que ahora fui para allá, ahora fui para allá. Sí lo puedes hacer, eh, adentro, en la parte de adentro. Por fuera, no. Ajá. Siempre para, pues, para que se vea bonito el chaleco, para que luzca lo, lo, lo artesanal que, que seguimos. Y, pues, pues, así es, creo que, la parte fundamental de todo esto. Ajá. Eh, ¿cómo incorporan o cuál es su concepción de las mujeres? ¿Hay mujeres piloto en su? No, ya ahorita en la actualidad no. Ya no. No, hubo, te digo, cuando, cuando estuvieron en su apogeo hubo, ahorita ya, actualmente no. Ya no. Ninguna. Ajá. Pero, ¿cómo incorporan a las mujeres, sus novias, sus esposas? De hecho, lo que comenta este, Nene, es un motoclub familiar. Ajá. Cuando hacemos alguna rodada larga que implica, no sé, 10 días, semana y media, algo así, este, algunos de los integrantes llevan a sus familias. Y no nada más a las esposas, también llevan hijos. Ajá. Y, obviamente, van automóviles, ¿no? Porque, pues, es imposible llevar a un hijo en la moto y llevar a la esposa. Entonces, se incorpora de esa manera y, obviamente, es una convivencia grupal. Sí. Lo que decíamos hace rato, no tenemos muchas reglas, pero sí tenemos respeto. Ajá. Y eso es algo importante. Entonces, ante todo es el respeto. Si hay mujeres, obviamente sabemos que hay mujeres y, pues, es diferente el trato, ¿no? Ajá. Porque hay que respetar a las mujeres, a las esposas de los compañeros. Ajá. A las novias, a las amigas. Entonces, sí se incorpora las parejas. En el ambiente familiar, ¿no? En el ambiente familiar, es correcto. Trinidad, tú dirías que su motoclub es fundamentalmente de convivencia familiar. Sí. En sus rodadas, en su vida cotidiana como motoclub. ¿Qué los diferencia de otros motoclub? Ya señalaron varios elementos, ¿no? Pues, sí, afortunadamente, pues, yo tuve varias propuestas de otros MCs, que, pues, vi sus reglas, vi sus costumbres, vi sus estatutos, digamos. Y, pues, no caí en ninguno de ellos, ¿no? Entonces, este... Algunos son muy estrictos, ¿verdad? Sí, están muy estrictos y, pues... Entonces, aquí, como le comentaba ya hace rato, aquí, pues, somos libres. Entonces, al menos yo ruedo para abajo, ruedo para allá, lo que sea, lo que se trata del MC o del MC, esto que lo que cuente es rodar. Más, no aquí andemos todos juntos, digamos, porque, pues, mis canalitos son del DF. Nosotros somos de aquí, bueno, pues, si hay manera de rodar para el sur, pues, yo voy para el sur. Les reporto, voy para el sur. Están sabiendo a dónde voy y es eso. Bueno, entonces, esa fue la opción que, pues, decidí de acudir al exiliado. Entonces, como bien, me gustó su manera de convivir familiarmente, tipo MC y tipo familiar. De las veces que he estado con ellos en los aniversarios o en fiestas que hay o lo que sea, rodadas que vamos, pues, me gusta su ambiente, como lo voy a decir, no hay discriminación, no hay esto, no hay esto otro. Es una hermandad bonita que, pues, espero que no se acabe aquí y seguirle devorando más kilómetros, porque, pues, un biker, yo pienso que se reconoce comiendo kilómetros, ¿no? Sí. No, nada más es subirse a la moto y andar aquí en la ciudad, o andar un poquito en un biker para conocerlo. Yo pienso que es alto kilometraje, de unos 300 kilómetros adelante, un recorrido es como si se siente una rodada. Ese es mi punto de vista. Nene, este, la rodada, ¿qué es la rodada? ¿Cómo la defines? Viajar, disfrutar el camino, los paisajes, como te mencionaba hace rato, siempre nos han, desde que a mí me invitaron y conocía a todos ellos, pues, siempre fue en carretera. A disfrutar los paisajes, a conocer más, ir a lugares que no son a lo mejor comunes y pasar al puestito de la comida típica con la señora, tu mano, o los mercaditos, o los tianguis, ir conociendo todo eso, ¿no? México es hermoso desde abajo para arriba y hay tantos lugares que te encuentras con cosas, los climas, o sea, todo es bonito y, pues, entre todos, pues, se pone más bonito, ¿verdad? Oye, Escoba, según la definición de aquí de Nene, el biker es un viajero, ¿no es cierto? ¿Se puede viajar, tener esa actitud de experimentar precisamente la extrañeza de mirar las cosas de otra manera en la ciudad o solamente consumiendo 200, 300 kilómetros? Yo creo que es todo, todo a la vez, porque el viajar, pues, obviamente te libera el alma. Sí, el viajar, hay hermandad y al mismo tiempo, obviamente, conoces muchos lugares y conoces ciertas cosas que en ese lugar es típico, no sé, comidas, lugares para visitar, para conocer. Personas, ¿verdad? Personas, la misma gente del lugar, los mismos bikers de ese lugar, este, entonces, sí se vive de esa manera, ¿no? Es en conjunto todo, el viajar es conocer todo, todo el ámbito que te ofrece, y más la República Mexicana que es tan amplia y hermosa, ¿no? En ese sentido, el biker es un ser peculiar, ¿no? Porque tiene una máquina potente, ¿no? Se experimenta, como ustedes dicen, la libertad, pero además conoce uno gente, paisajes, gastronomía, etc., ¿no? Y va y viene, digamos, como dice Trinidad, para arriba, para abajo, para allá, ¿no? Entonces, ¿no creen que el biker es un ser especial, Trinidad, nene? Yo no definiría especial, yo digo que eso ya es de cada uno, ¿no? Porque ahí entra una disyuntiva, ¿no? O eres motociclista o te gusta el motociclismo. O eres biker. ¿Cuál es la diferencia ahí? Yo digo que el motociclista es el que viaja, el biker es el que nos apasiona, todas las motos chicas, grandes, todas son bonitas, no hay una marca que digamos, es un tabú, ¿no? Sí, sí. Yo digo que esa es mi definición, no sé, ellos que... Pues sí, también, o sea, aquí me importa la cilindrada, porque como te comento, he andado en varias partes de la República, y ya vemos unos que traen máquinas grandes, ya vemos unos que traen una 125, Entonces, pues no interesa el motor, interesa la pasión de rodar, el gusto de salir a rodar, ver paisajes tantos que aquí, digamos, en la ciudad no se ven, son diferentes paisajes, hay paisajes cuando llueve, paisajes en frío, paisajes en sol, entonces todo eso es lo divertido, sobre lo mismo, Y pues no necesitamos un tremendo maquinón, el gusto de salir a... La pasión, el gusto. La pasión de ser biker o motociclista, lo que se puede entender, la cosa es de salir. Claro, miren, ya se nos terminó el tiempo, ¿eh? Miren qué rápido. Fue muy rápido. Ya se nos terminó. Amigos, amigas, miren, pues ya escucharon al MC Exiliados, pues gracias por estar con nosotros, y los vamos a invitar otra vez para que el fundador esté con nosotros, ¿no? En otro episodio. Nos gustaría que nos... Y seguir esta discusión porque me gusta mucho su definición de rodar, su importancia que le dan a la carretera, este, para la definición, ¿no? Y el respeto, ¿no? Y el respeto. Nosotros también, y todos estos, los tres que estamos sentados y todos los demás compañeros que tenemos, pues es gracias a él. Todo, no estaríamos si no fuera por él, ¿no? Y esperarnos, vernos pronto. Sí, como no, con gusto los invitamos nuevamente acá. Gracias por la invitación, por darnos un espacio y esperarnos, vernos pronto. Sí, como no, así programamos otro episodio para Exiliados. Y agradecemos el tiempo nuevamente. Gracias. Pues gracias, amigos, amigas. ¿Quieres decir algo? Pues un presente de parte de Exiliados. Sí. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias, Nene. Muchas gracias, Cova. Perfecto, lo vamos a guardar, ¿sí? En nuestra colección que tenemos de los parques. Gracias. Muchas gracias. Amigos, amigas, pues esto fue un nuevo episodio de Cultura Bike. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!